Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Diana Gallego, soy una de las directoras del Centro de Refugio FSJ en Toronto. Quiero darle las gracias a mi colega Carolina, porque nos está apoyando esta tarde con el seminario. Entonces, nos vamos a enfocar en razones humanitarias. Quiero aclarar que esta presentación es para la comunidad. Lo que yo voy a expresar esta tarde no puede ser tomado como un consejo legal, porque yo no soy abogada en Canadá. Fui abogada en mi país de origen, pero no soy abogada registrada en Canadá. Lo que les voy a compartir esta tarde es la experiencia que hemos logrado a través del Centro de Refugio por más de 30 años, acompañando a personas con un estatus precario en Canadá o sin estatus, o acompañando también a refugiados. Muchos de nosotros fuimos en un momento refugiados, o estudiantes internacionales, o trabajadores migrantes, o personas sin estatus. Y ahora compartimos el día a día con las personas que se acercan a nuestro centro. Entonces, de nuevo, esto no debe ser tomado como una información legal. Es a partir de la práctica y del acompañamiento que hacemos. Entonces, voy a mostrar la presentación. El PowerPoint, la presentación se les va a enviar después a los que participan en esta tarde. Las preguntas, si quieren, las van escribiendo en el chat, porque a veces uno tiene una pregunta, pero de pronto yo durante la charla la puedo contestar. Entonces, si quieren, la miran ahí, si yo cuando la vaya a leer al final veo que ya la contesté, la pasamos, pero cualquier pregunta, todas las vamos a tratar de contestar al final. Traten de no poner información privada de ustedes. Si necesitan, después de la charla, como una conversación más personal con nosotros, lo podemos arreglar. Entonces, esta tarde vamos a... Espero que todos estén viendo la presentación. Si alguien no la ve o no me escucha, por favor déjenos saber en el chat y mi colega Carolina se va a encargar de solucionarlo. Esta tarde vamos a hablar sobre la guía para la solicitud de razones humanitarias. Entonces, vamos a mirar qué son las razones humanitarias, qué no son las razones humanitarias, quién es elegible y qué documentos van a necesitar para hacer esa aplicación. Nosotros tenemos una guía de documentos que está disponible en nuestra página web. Si ustedes se meten a nuestra página web, allí van a encontrar la guía de esos documentos. A veces las personas dicen, ok, tengo que tener cada uno de los documentos que dice ahí. No. Por eso cada caso es particular y cada caso puede aplicar unos o otros. No pueden de pronto para aplicar para el caso correspondiente. Ya les dije que este seminario no debe ser tomado como un consejo legal, ya que yo no soy una abogada registrada en Canadá. El video también, nuestra colega Carolina Tevez lo va a grabar y después van a poder tener acceso al video. Entonces, el centro de refugio, somos una organización sin ánimo de lucro que tiene las puertas abiertas por más de 30 años sin importar el estatus migratorio. Tenemos programas en el área de protección, asistimos a las personas recién llegadas con su aplicación de refugio, cómo acceder a legal aid, a la ayuda legal, cómo tener un abogado. Apoyamos a los refugiados con los permisos de trabajo. Si su caso es negado, también hacemos, asistimos, dependiendo del caso, a una apelación. Y también acompañamos a las personas que están en el centro de detención y para aquellos que necesitan aplicar para una residencia permanente como personas protegidas. Esto lo hacemos a través del apoyo de estudiantes de derecho que hacen el trabajo pro bono sin cobrar con la supervisión de dos abogados y con muchos voluntarios. También tenemos el programa de asentamiento. Uno de ellos, que es muy importante, nosotros tenemos un banco de comida. No es un banco de comida para personas que tienen estatus de refugiado, es un banco de comida para las personas que están sin estatus en Canadá, porque los refugiados pueden acceder a otros bancos de comida. También tenemos una clínica que apoya a las personas que no tienen acceso a la salud. Tenemos un grupo de jóvenes. Si ustedes tienen un joven dentro de su familia, los animamos a que se acerquen al centro. También apoyamos a las personas a registrar a sus hijos en la escuela si la familia tiene dificultad en la registración. También tenemos el programa contra la trata de personas. Desafortunadamente se está viendo que en Canadá, especialmente en Ontario, muchas personas inescrupulosas están ofreciendo trabajos a las personas, les ofrecen vivienda, pero al final lo que resulta es que las están explotando. Hemos tenido a veces casos que hay muchas personas, 30, 40 personas viviendo en una casa, incluso durmiendo en la cocina. Y les cobran por vivir ahí, les cobran por la comida, incluso les cobran por ir a trabajar. Y al final lo que les queda es nada y empiezan a sufrir amenazas y abusos. Entonces, también tienen que tener cuidado con esta clase de explotación que está pasando. También apoyamos a través de estos seminarios con la educación popular. Significa que hacemos estos seminarios gratis. Ustedes pueden ir a nuestra página web y allí van a encontrar muchos videos de YouTube donde pueden informarse más acerca de lo que está pasando. También les invito a que lean nuestro informe que fue recientemente publicado sobre el tráfico laboral de personas en Canadá y lo tenemos en español. Entonces, ¿qué son las solicitudes de razones humanitarias? Entonces, son generalmente para personas que están viviendo en Canadá y que fueron, por ejemplo, pidieron refugio, su caso fue rechazado, llegaron como estudiantes internacionales, pero por una situación financiera no pudieron continuar con sus estudios, llegaron a Canadá como visitantes y al final se vieron forzados por muchas situaciones a permanecer en el país, pero no tienen un estatus migratorio. O a un momento determinado tuvieron un permiso de trabajo y por muchas circunstancias continúan en Canadá. Entonces, las razones humanitarias es una aplicación a la residencia permanente, que tiene dos etapas. La primera etapa es enviar, colocar, buscar y poner juntos todos los documentos de los cuales voy a hablar un poco más adelante y las razones por las cuales si usted regresa a su país, la situación va a ser muy difícil, va a ser difícil volver a conseguir trabajo, o de pronto sus hijos o sus hijas no van a tener acceso a la educación porque es privada, no van a tener acceso a la salud. Esa es como la primera parte, enviar la aplicación a inmigración. Y la segunda parte es, si le contesta inmigración que sus razones humanitarias fueron aprobadas, viene la segunda parte, que es aplicar a la residencia permanente. Entonces, si yo envío las razones humanitarias, muchas de las preguntas es, voy a obtener un permiso de trabajo o puedo renovar el permiso de trabajo que algún día tuve, no. si usted desafortunadamente está sin estatus, envía la aplicación mañana, eso no le da derecho a un permiso de trabajo, no le da derecho a acceso a salud, no le sirve para registrar sus hijos en la escuela. Entonces, mucha gente dice, ok, si aplico, ¿para qué voy a aplicar? Yo le digo a la gente, es la única esperanza y es el único remedio que se tiene para obtener la residencia permanente. Si usted es una persona que su caso de refugio fue rehusado y usted lleva, ha hecho las apelaciones correspondientes y todavía no ha sido removido y quiere hacer una solicitud de razones humanitarias o la policía de frontera que en inglés se llama CBSA, Canadian Board of Services, lo contacta para removerlo. Las razones humanitarias por sí solas no paran la remoción. A veces yo tengo un cliente que llega y dice, me llamaron al 6900 de Airport Road, que es las oficinas de la policía de frontera que hace las remociones y me van a sacar y yo quiero hacer unas razones humanitarias. Es muy tarde, pero cada caso es particular. ¿Pero por qué es tarde? Porque el gobierno se demora en procesar las razones humanitarias y la remoción casi siempre es muy rápida. Y si no hay ya, si las razones humanitarias no se han presentado con anterioridad, es muy difícil argumentar que usted no debe ser removido. Pero si las razones humanitarias ya están presentadas, si ya llevan un periodo de tiempo y usted lo van a remover, un abogado, ahí sí necesita un abogado, nosotros no lo podemos representar, puede ir a la Corte Federal y hacer un stay of removal. es el stay of removal es argumentar ante la Corte Federal que usted presentó unas razones humanitarias, hay que tener la evidencia que se presentó, de pronto hay niños en el caso, dependiendo de los argumentos que se hicieron y la Corte puede decir, ok, suspendemos la remoción y vamos a dejar que la familia espere por las razones humanitarias. Pero porque envió unas razones humanitarias, ese no es un argumento simplemente solo para la remoción. Si usted en este momento tiene un reclamo de refugio pendiente, usted no puede aplicar a las razones humanitarias. también hay un, como un veto de 12 meses. Entonces, si usted abandonó su caso, si lo rechazaron, usted necesita esperar 12 meses para poder aplicar a las razones humanitarias. Por ejemplo, lo rechazaron el caso de refugio, usted fue a la apelación, a la primera apelación, que es con la división de apelaciones y vuelven y lo rechazan. Y hace unas razones, hace una apelación en la Corte Federal. Usted tiene que tomar la última decisión, en este caso, la Corte Federal, para aplicar a las razones humanitarias. Si solo hizo una apelación, la última apelación. Pero hay dos exenciones a ese veto, a esa regla. Es que yo, por ejemplo, estoy haciendo, quiero hacer unas razones humanitarias, pero yo tengo un problema de corazón, que si me montan en un avión, puedo morir o tengo una enfermedad que si voy a mi país de origen, no hay un tratamiento y puedo morir. Y la otra es que está el interés superior de la niñez. O sea, en la aplicación hay niños o niñas. Incluso si esos niños o niñas están en su país de origen. No necesitan haber nacido en Canadá o vivir en Canadá. Hay algunos abogados, en esto hay como, no hay como una regla y no hay como un acuerdo. Algunos abogados dicen, mientras usted hace la apelación de la Corte Federal puede enviar unas razones humanitarias al mismo tiempo. Hay otros que dicen, no, hay que esperar la decisión de la Corte Federal. Pero yo creo que hay que mirar caso por caso. Pero definitivamente usted no puede enviar unas razones humanitarias siendo refugiado o haciendo la primera apelación en la división de apelaciones de refugiados, en el RAT. En esas dos instancias usted no puede hacer las razones humanitarias. Dependiendo el caso, podría hacer unas razones humanitarias al mismo tiempo que la Corte Federal. Pero de nuevo, caso por caso. Si usted no está enfermo, si no hay niños, le toca que esperar un año desde la última decisión para hacer las razones humanitarias. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, ¿quién está incluido? Está incluido el aplicante principal, su esposo, esposa o cónyuge. En Canadá, la unión libre es reconocida si usted prueba que vive con la persona un año y los hijos que dependen de ustedes para inmigración, los hijos siguen dependiendo hasta la edad de 22 años y que sean solteros. Yo tengo un hijo de 18, pero ya tiene pareja y tiene un hijo, ya no depende de mí. Pero si tiene menos de 22 años y sigue viviendo conmigo, puede estar en su aplicación. Si hay hijos adultos, ya tienen 23, 24 años, pero siguen solteros. Si hay personas mayores como el abuelo o la abuela, se hace una aplicación aparte. Por ejemplo, tenemos una familia, mamá y papá y un chico de 16 años, pero también está el abuelo. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos la aplicación para la familia y hacemos otra aplicación para el abuelo, independiente, pero las dos se mandarían como en el mismo paquete. Cada aplicación tiene que tener sus propios documentos, pero se complementa. ¿Por qué el abuelo debe permanecer en Canadá? Porque apoya a los nietos y viceversa. también para los menores de edad, si aplican solos, ellos se consideran como el aplicante principal. Entonces, ¿qué va a considerar el oficial de inmigración en la aplicación? Entonces, es la adversidad. Si usted regresa a su país, se va a poder establecer fácil, va a haber familia que lo apoye. Si usted, como lo decía, va a llegar a veces en algunos países después de los 50 a conseguir trabajo es muy difícil, especialmente para las mujeres. Los niños van a poder acceder a la salud o a la educación pública. Es un país que está en conflicto. Las razones humanitarios no es acerca del peligro como el caso de refugio. Si yo regreso, me van a matar. No, pero sí se puede mencionar la alta tasa de criminalidad, la alta tasa de ataques contra las mujeres. Entonces, dependiendo del país, uno puede hacer diferentes argumentos. Entonces, ya dije quiénes pueden estar incluidos en la aplicación, dependiendo cuánto tiempo llevan en Canadá, si hubo un estatus migratorio, entonces, por ejemplo, pidieron en algún momento refugio o algunos estudiantes internacionales desafortunadamente llegan, invierten todos sus ahorros, al final trabajan después de que estudiaron, pero nunca logran conseguir un trabajo en lo que estudiaron, que esto es lo que les permite aplicar por la experiencia canadiense para la residencia y se ven en una disposición completa. Yo tengo un caso de una viuda que invirtió todo su dinero para venir a Canadá, trabajó, terminó sus estudios, pero no logró conseguir un trabajo en lo que había estudiado. Tampoco podía regresar a su país porque había usado todo su dinero y logramos hacer unas razones humanitarias y fueron aprobadas, pero cada caso tiene sus propios complejidades. Entonces uno usa también como si han hecho alguna aplicación antes y que los llevó a verse forzados, a permanecer en el país sin un estatus migratorio. Si tienen propiedades y bienes en Canadá, recuerden que algunos de ellos han tenido en el pasado algún estatus y algunos han obtenido un bien, un carro, tienen ahorros, tienen policías de seguro, entonces pueden obtener cartas de donde han vivido, cartas de apoyo de las personas con que han trabajado también. Todo esto tiene que ver con lo del establecimiento. Hay que decirle a Canadá, ok, yo estoy aquí, recuerde que la razón humanitaria es un remedio ya casi al final, es decirle sigo aquí, permanezco en el país, no salí, o llevo aquí un tiempo y no solo es decir me quedé, estoy trabajando, mis hijos están yendo a la escuela o tuve un bebé canadiense, es también decirle qué he hecho yo para establecerme en Canadá. Si tiene una oferta de trabajo y le dicen, mire, si usted obtiene su residencia, un permiso de trabajo, yo lo podría contratar porque usted es una persona que tiene los skills suficientes y yo necesito un trabajador como usted. Entonces, eso hace parte del establecimiento. Algunos, si tuvieron un permiso de trabajo anteriormente, pudieron pagar impuestos, pero mucha gente nunca obtuvo un permiso de trabajo, impuestos, entonces es difícil probar que han pagado impuestos. Algunos han logrado registrar una empresa y a través de esa empresa han obtenido un número interino. Con ese número interino, no es el mismo que el social insurance number, el sign number. Es un número interino porque al registrar usted una empresa, es como si usted fuera dueño de un negocio, entonces usted tiene que pagar el GST, como los impuestos de ganancia que le genera esa empresa. Es la única forma para aquellos que no tienen permiso de trabajo para poder declarar impuestos, pero no son los el sign number, sino con un número interino. También es bueno tener cartas de compañeros con los cuales usted ha trabajado, personas que lo pueden recomendar. Mucha gente me dice, pero el resto de los trabajadores de la empresa ellos no saben que yo no tengo estatus. Yo le digo a la persona que cada uno tiene que tratar su caso de forma particular. Hay gente que sus demás compañeros saben, pero si no saben, usted no le tiene que decir, mire, yo necesito una carta suya porque voy a aplicar por la residencia permanente, es que yo no tengo estatus. Es decir, usted me podría dar una carta de recomendación, yo necesito la carta para aplicar algo. Entonces, a veces el compañero o la compañera le da la carta de recomendación diciendo, por ejemplo, trabajamos juntos en construcción, es una persona responsable, pero si la persona sabe, entonces podría escribir mucho más acerca de su condición migratoria. Si hay vínculos familiares en Canadá, si yo estoy aquí, pero mi tía y mis sobrinos están aquí, entonces obtener cartas de ellos, si yo soy la persona que apoyo a mi hermana con sus niños, yo los recojo, o sea, la relación sobre todo con niños es muy importante en Canadá. Alguna gente me dice, ok, yo soy soltera, no tengo niños, no tengo familia, ¿qué puedo hacer? Dependiendo del caso, hay un cliente que él estaba solo aquí, pero él iba a un lugar religioso y él era como el mentor de los niños de ese lugar, él logró que los padres de familia le dieran cartas y algunos de los niños hicieron dibujos y los padres pudieron decir lo importante que eran las clases que esta persona daba en ese centro religioso para sus hijos y cómo en algunos de ellos había influenciado positivamente, entonces usamos esas cartas de apoyo de sus niños para reforzar su caso. También se han hecho entrenamientos, si han mejorado su inglés a través de clases de inglés, si sus niños hacen actividades extracurriculares, todo eso se va colectando, a veces los niños o las niñas llegan a casa con un certificado, un pequeño diploma que dice esta semana fue el mejor de la clase o algo así, entonces se va recolectando todas esas pequeñas cosas para presentar lo del establecimiento. También los vínculos comunitarios, hacer un voluntariado, la pregunta es, ok, ¿dónde se puede hacer un voluntariado? Yo le digo, si usted lleva un tiempo en Canadá, usted tiene amigos, personas conocidas, usted puede decir, y de nuevo, usted no tiene que decir, yo quiero hacer un voluntariado porque es que voy a aplicar por las razones humanitarias. Si la persona sabe su estatus, se lo puede decir, pero si no, usted simplemente puede decir, hacer voluntariado en Canadá es casi como parte de ser canadiense, entonces, a la gente no se le va a hacer raro que usted esté buscando un voluntariado, hay gente que me dice cuántas horas, no hay una fórmula mágica para cuántas horas, yo tengo gente que ha hecho muchas horas de voluntariados, que me trae cartas muy bonitas de por ejemplo, de una trabajadora social donde en una organización que hizo voluntariado, dos, tres párrafos, porque cuando usted hace un voluntariado continuo en un lugar, a usted lo empiezan a conocer, usted desarrolla un vínculo ahí, pero si usted simplemente viene a la organización y hace un día de voluntariado, la carta va a decir, ok, Pepito Pérez vino hoy, hizo diez horas de voluntariado, ayudó con el evento de la maratón, listo, entonces es una combinación de factores, puede tener una carta que simplemente diga, hizo diez horas, pero también puede tener una carta de otra organización que diga, es una persona que nos apoya en varios eventos, nos ha apoyado en la distribución de la comida, nos ha apoyado cuando tenemos las clases de los niños, ella nos ayuda a organizar el material, algo así, entonces cada carta es diferente, ¿cuántas cartas necesito? Cuanto más tengas, mucho mejor, yo sé que es difícil trabajar, sobrevivir de domingo a domingo y sacar tiempo para ser voluntariado, por eso las razones humanitarias es un remedio que está ahí, no es fácil, porque hay que hacer todo esto, pero mucha gente ha obtenido las razones humanitarias, perdón, ha obtenido la residencia a través de las razones humanitarias, yo he tenido madres solteras, con dos, tres niños, y sacan el tiempo para hacer el voluntariado, no es fácil, pero se puede, ok, vamos a tener cinco minutos para responder preguntas, yo creo que yo mejor quiero continuar y continúo con las preguntas después, las cartas de apoyo, hay clientes que dicen Diana, yo podría tener un ejemplo, dejamos de hacer como un ejemplo de carta, porque después la persona se me aparecía con diez cartas igualitas, copiadas, letra por letra, esas cartas no sirven, lo mejor es que usted hable con la persona y le diga, mire, nosotros, cuando nos conocimos, a veces la gente le es difícil escribir, entonces, yo lo que le digo, siéntese con la persona y dígale, Margarita, acuérdese, nosotros nos conocimos en las clases de inglés, ¿qué tiene usted que decir de mí? De pronto después de que nos conocimos en la clase de inglés empezamos a ser amigas, yo le ayudaba a recoger a los niños después de la escuela, o sea, es algo más personal, por eso se llama de compasión, es no simplemente decir, oh, yo soy Margarita y conocí a Francia en las clases de inglés y ella es buena gente, debe ser algo, o sea, qué impacto ha tenido usted en esa otra persona, ¿ok? Muchos abogados exigen que las cartas vayan con un ID, en nuestro centro, la experiencia que nosotros tenemos es, si la persona le da la carta con el ID, sería mucho mejor, pero si no, si ponen una dirección, un correo electrónico, un teléfono, yo creo que eso es suficiente, la otra cosa es, van a llamar a esas personas que dieron carta, en la experiencia que yo llevo ocho años en el centro, de los cuales la mayoría ha sido apoyando con razones humanitarias, nunca hemos tenido un cliente que venga y diga, a mi amiga la llamó inmigración a preguntarle de mí, en general no lo hace, tampoco algunos empleados dicen, mire, si yo le doy la carta, esta persona está trabajando sin permiso de trabajo, me va a pasar algo, yo no le puedo garantizar que no va a pasar nada, pero en general tampoco nunca hemos recibido un empleador que diga, yo di una carta de trabajo y por eso inmigración o si hubiese me cerró mi lugar, hasta ahora no ha pasado. también también a veces la persona pidió refugio, entonces la persona escribe si ella va a volver, la van a matar porque ya fue perseguida, acuérdese que si usted está pidiendo razones humanitarias es porque su caso de refugio fue rechazado, si su caso de refugio fue rechazado porque no le creyeron, no se puede usar absolutamente nada acerca de su caso de refugio pero si su caso de refugio le dicen yo le creo pero la huida interna por la huida interna cuando usted pide refugio le pasó algo en esta región pero en canada le pueden decir ok siento mucho lo que le pasó pero usted se puede mover internamente en estas otras regiones y le dan la región y le dan la ciudad si eso pasó se puede usar un poco la historia pero habría que mirar si verdaderamente usted se puede relocalizar en esa zona pero ya no va a ser más de peligro si las cartas de apoyo son de una organización lo mejor es que tengan el encabezado oficial de esa organización y de nuevo trate de que las cartas sean cada una única que no sea una copia también hay mucha gente que usa y me dice mire yo voy a una iglesia y obtuve dos tres cartas pero lo que ellos me dicen es que si yo hago una carta y yo puedo colocar como las firmas de apoyo ellos las pueden firmar eso también puede ser esta parte es la parte que si por ejemplo si el centro de refugio coge el caso los estudiantes de derecho van si usted es de El Salvador o de Colombia o de Nigeria van a ver las condiciones de adversidad que hay en ese momento en el país por ejemplo durante la pandemia si había mucha tasa de infección si hay los niveles de pobreza entonces cada caso es diferente y de nuevo no tiene que ver nada con la persecución el riesgo a la vida o la tortura pero esta parte casi siempre o el abogado o el consultante de inmigración que toma el caso lo hace o en nuestro caso los estudiantes de derecho hacen la investigación de acuerdo por eso necesitamos su historia si usted no pidió refugio y no hay una historia usted tiene que escribir cómo llegué a Canadá qué he hecho desde que llegué a Canadá qué he logrado qué sueños tengo y si sus niños por ejemplo si sus niños llegaron como adolescentes y ahora como niños y ahora están como adolescentes también cartas de ellos explicando por qué sería tan difícil regresar a su país de origen qué sueños tienen en Canadá y con esa historia entonces los estudiantes buscan los documentos que apoyen la adversidad que usted va a encontrar si regresa a su país de origen también hay se puede buscar acerca de la discriminación para algunos grupos sociales especialmente mujeres o personas de la comunidad LGTB o si usted sufre una discapacidad física si sus niños nosotros hemos tenido casos de niños que han sido declarados con autismo nosotros miramos la discriminación que van a sufrir en su país de origen si hay tratamientos si hay alguien en la familia que tiene un problema de salud mental es diferente tener un ahorita un tratamiento aquí continuarlo que regresar a su país así el tratamiento lo haya en su país volver a empezar la 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 psicología o el tratamiento de consejerías toma tiempo entonces todo eso es la combinación de factores que se pueden presentar en el caso de esto ya hablado sobre el sistema de salud nosotros tuvimos un caso por ejemplo de una familia que el niño tenía autismo y ellos tenían pruebas de cómo en el país de origen había tratado tratamientos como en las escuelas no había programas adecuados para el niño entonces todo esto también lo presentamos y creo que ya hablé sobre la adversidad si es un país que en general hay una tasa alta de pobreza si la familia los va a poder ayudar si usted es la persona que le envía dinero a la familia y los apoyo a veces tengo clientes que me traen prueba de las remitencias que le hacen financieras a la familia obtengo una carta de la mamá que dice mi hijo mi hija es la que me paga mis medicinas cosas así usted le está pagando el estudio a sus hijos o sus hijas creo que de esto ya he hablado bastante sobre si usted se va a poder establecer fácilmente el país si es devuelto una cosa muy importante es el factor de los niños de nuevo si hay niños nacidos en Canadá o si hay niños que siguen en su país de origen y ellos dependen de usted financieramente si usted les pagan los estudios podemos hacer usar todo eso para reforzar su aplicación e incluso como el ejemplo que di no tienen que ser sus hijos propios si usted tiene entonces se pueden tener fotografías se pueden tener dibujos que los niños hagan las transferencias de dinero si usted hace transferencias a los niños esta parte los documentos de las condiciones del país de nuevo esta parte casi siempre hace el abogado el consultante de inmigración o los estudiantes de nuestro centro ellos son los que colocan todos estos documentos pero si alguna persona decide hacerlo tienen que colocar pruebas de websites reconocidas de estudios académicos no puede ser un reporte de un bloguero por ejemplo entonces qué costo tienen las razones humanitarias son 550 por cada aplicante adulto o sea mayor de 22 años y son 150 por los menores de edad en general las razones humanitarias toman de 12 meses a 30 meses en nuestra experiencia hay un 70% de aplicaciones que las contestan a los 12 meses y hay un 30% que se va incluso hasta más de dos años perdón durante ese tiempo de nuevo usted no tiene derecho absolutamente a nada ustedes de nuevo pueden ir a nuestra página web y allí van a encontrar la guía de los documentos que pueden recolectar para para presentar un caso de razones humanitarias pero de nuevo no todos los documentos aplican a todos los casos por eso es una guía ustedes si quieren si tienen un caso más particular nosotros los lunes hacemos tenemos un día de puertas abiertas las personas pueden llegar desde las 9 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde y pueden obtener una conversación personal con nosotros alguna gente me trae los documentos o tiene preguntas acerca de las cartas vienen los lunes y nosotros podemos hablar con ustedes o pueden llamarme pueden llamarme y o enviarme en un correo electrónico y podemos hacer una cita en otro día de la semana nosotros trabajamos de lunes a viernes si les queda difícil el lunes espero que esto les haya servido y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y no pierdan la esperanza que al final siempre hay una lucecita y una ventana que se puede abrir que están muy bien que se puede abrir y no pierda y no pierda y no pierda y no pierda